Hola, estás en Emilius VGS. Hace unas semanas les mostré MetaHuman, el proyecto de Unreal Engine para crear humanos virtuales muy realistas a través de una plataforma intuitiva. Esto generó un gran impacto en la comunidad de desarrolladores y entusiastas del mundo 3D. Yo te tengo una gran noticia, MetaHuman Creator ha salido al mercado y ya puedes probarlo. En estos minutos te explicaré cómo obtenerlo y claro, realizaré una visita guiada a la plataforma. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Bajo el lema Crear humanos digitales de alta calidad, aparece MetaHuman Creator para cambiar la forma de cómo creamos personajes. Esta plataforma te permite crear humanos digitales a través de la nube, es decir, todo se realiza de manera online. No necesitamos descargar nada. Para ingresar a la plataforma, puedes solicitarlo a través de este link. Ahora está en Early Access, así que quizá algunas cosas estén aún en proceso. Cuando te den el acceso, podrás disfrutar todas las herramientas de creación. Espera unos minutos a que cargue todo. Recuerda que es una plataforma de trabajo 100% en la nube. Hay varios arquetipos o prospectos de humanos digitales con los que podemos trabajar. Ver tantas opciones de diseño emocionan. Seleccioné este personaje llamado Emanuel. Cuando cargue todo, veremos este humano digital muy realista. Me pareció muy buena la latencia de la interacción. Los cambios se aplicaban de manera instantánea. Prove todo el entorno para comprender rápidamente cómo trabajar. A la izquierda, te das todas las opciones de modificación. En Face, podemos hacer un blend de personajes. Esto permite modificar el rostro inicial utilizando características de otros personajes. Las modificaciones se realizarán cuando editemos estos puntos importantes. La opción de movimiento, como su nombre lo indica, te permite modificar la posición de las partes más importantes del rostro. Scalp, quizás sea la herramienta más completa para hacer cualquier cambio de manera muy precisa. Las siguientes opciones, te permitirán modificar el color y la textura de la piel. Así como agregarle pecas y otros elementos que lo volverán único, que lo hacen más humano al personaje. Y eso es lo más interesante. La opción de los ojos es muy detallada. Tendremos varios prototipos para implementar. Además, te permite cambiar el color de iris y la esclera. La opción de la boca, quizás sea el elemento más sorprendente. Mira la cantidad de opciones que tendremos para modificar la posición y el color de los dientes. Hermosamente creepy, podría decir. El make-up es una selección muy bien trabajada. Yo solo utilicé para pintar los labios. El cabello y el vello corporal encierran varios elementos de personalización. Me quedé varios minutos experimentando. En fin, prueba todas las opciones para modificar tu MetaHuman. Mira mi creación. ¿Te gusta? ¿Y qué dices de ese estilo? Me ha quedado genial. Puedes crear y crear varios personajes. Hay un centenar de elementos de personalización. Y lo mejor de todo es que irán actualizando y mejorando sus assets. Y el punto también a resaltar es la variedad de tipo de personas. Se acabó el estándar del personaje humano. Ahora se viene lo bueno. Vamos a exportar. Para hacer eso, necesitamos utilizar Bridge de Quixel. Esta es una herramienta que nos permite integrar diferentes assets hacia tus plataformas de trabajo. Ya sea Unreal, Maya, Blender, Unity, entre otros. Bastante potente y ligera. Sigue todos los pasos de instalación. Sobre todo, presta atención a la implementación de los plugins. En este caso, instalaremos para Unreal, que es la opción habilitada para MetaHuman Creator. Cuando tengas todo instalado y hayas logueado tu cuenta de Unreal a Bridge, tienes que entrar a la opción de MetaHumans y visualizar la sección My MetaHumans. Encontraremos nuestros archivos trabajados. Hacemos clic a descargar. Esto puede tomar bastante tiempo dependiendo de la configuración que apliquemos. Por default, está la resolución 8K. Puedes bajar hasta 1K y será más sencillo de utilizar. Bridge también te permite personalizar la cantidad y tipo de información a descargar. Es una herramienta muy precisa. Ahora sí, para exportar hacia Unreal, debes tener habilitado su plugin y también debes tener un proyecto abierto. Y luego le damos clic a este elemento. Esperemos que cargue todo el proceso. Esto puede tardar bastante, según tu computadora. En mi caso, mi laptop sufrió. Tienes que aceptar los plugins faltantes para que se visualice correctamente el proyecto. Espera a que se compile toda la información. Y luego das clic a Restart Now. Veremos nuevamente nuestro proyecto y ya podemos arrastrar nuestro MetaHuman. Esto tomará algo de tiempo. Listo, acá lo tenemos. Conoce mi creación. Hemos importado todos los detalles. Se ve muy bien logrado. Voy a seguir trabajando y experimentando. Y sobre todo, estaré actualizando mis redes sociales, mis hallazgos. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye. ¡Suscríbete!